¡La batalla ha comenzado! ¡Flight! La persona que estuvo con nosotros y que nos dejó absolutamente impresionados, Sharin, muy buenas, Sharin, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Aquí estamos, dispuesto otra vez a ver un gran combate. Preparado, ¿no? Lo vas a dejar secos otra vez, ¿no? A ver, a ver si intentará. Bueno, y tenemos aquí también a otro colaborador, que me voy a echar una mano también, que es el ilustrísimo señor Tony Chan. Muy buenas, Tony Chan. Un placer, amigo Ángel, amigo Sharin, muy buenas tardes, con uno de los combates más interesantes que nos pueden brindar ahora mismo la comunidad de Street Fighter IV en España. Rock, Howard y Chocolo, a ver con qué nos libran esta tarde. Pues aquí estamos viendo este entrenamiento que están realizando entre Ryu y Sakura. Sharin, ¿con qué dos luchadores jugarán la final, seguramente? Pues no va a haber sorpresas esta vez, seguramente. Vamos a ver con sus mains, que serán Chocolo con su archo conocido Akuma ya. Y Rock, como no, con esa chung que todo el mundo le teme ya a estas alturas. Y no creo que no hay sorpresas en esta final. Vamos a ver exactamente lo mismo que en aquella final. Esperemos tener un combate, de luego, tan emocionante como aquel. No sé si tú lo viste, Tony. Sí, fue un combate fantástico, que no se decidió hasta el último segundo, como aquel que dice. Maravilloso, con una narración, permíteme que lo diga, fantástica por parte del amigo Sharin. Desde luego. Increíble, y que seguro que hoy vamos a disfrutar también. No obstante, veremos cómo está Rock, Howard, que si no me equivoco en este combate ha tenido algunos problemas a la hora de llegar al combate, a la hora de ciertos problemas, de comuniones y tal. Así que esperemos que esté la actúa. Un poquito desconcentrado, igual le puede afectar. Exactamente, al final te acaba afectando. Esperemos que no sea el caso y que libren un combatazo, un auténtico combatazo, pero puede afectar. Pues aquí termina el entrenamiento. Nos vamos ya directamente con el primer round de esta gran final de la Open Cup. Pues ya están aquí los dos personajes escogidos por parte de Chocolo y de Rock, Howard, como bien decimos en esta gran final de la Open Cup. Como bien decía también Tony Chan, vamos a ver si Rock, Howard, es capaz de sobreponerse a esos compromisos familiares que seguro afectarán a su concentración, porque delante tiene un Chocolo que lleva un buen rato entrenando. Así que nada, Sharin, empieza este combate y a ver cómo va la cosa. Pues veamos, Ángel, ambos jugadores escogiendo el Ultra 1, que vemos como la última vez. El Ultra 1 de Akuma muy poderoso en juego de suelo y el de Chun-Li, como ya sabemos, para evitar proyectiles y el barrio de Akuma. Vemos Chocolo cómo se centra en la actitud defensiva de la última vez. Vemos cómo sigue torneándole con proyectiles y Rock, Howard, acercándose poco a poco, que ha perdido ya un poquito de vida, pero aún así tiene la iniciativa ahora, va acercando, arrinconando a Chocolo en la esquina, que le salta, pero calcula mal el salto, le golpea y falla el combo, se escapa con el teleport y es a Rock, Howard, que le tiene que ir detrás, de nuevo la presión y la agarra en la esquina, situación muy peligrosa, Chocolo el salto por encima, pero se escapa a Rock con el salto y le mete el barrido, conseguirá castigarle, no, y buena entrada, pero la cubre a Chocolo perfectamente, que vuelve a zonearle y le ha quitado a Rock un tercio de vida ya, le empieza a saltar de nuevo, buen golpe, pero no lo aprovecha y Rock, Howard corta el combo, pero buen tech por parte de Chocolo que se libra de nuevo, se siguen presionando, patada a media escado, y el knockdown se lo vuelve a comer, Rock, Howard ahí no se esperaba, el segundo Hadoken y está Howard atacando demasiado, lo loco, está recibiendo muchísimo daño innecesario y Chocolo con gran ventaja de vida, le sigue presionando y ahora un poco hacia atrás y el ultra de Rock, ahora desesperada que no va a funcionar y esto debería ser el fin del round, ahí está, madre mía, se ha acabado el combate, ha empezado fuerte, 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 además muy serios ambos jugadores, pero es que Chocolo está muy, muy duro, no ha fallado ni uno, yo creo, nada, ha estado esperando perfectamente, Rock está yendo demasiado a la ofensiva como es ahí, pero le funciona bien en este round, el salto le ha quitado una barbaridad de daño a Akuma, recordemos que Akuma tiene muy poca estamina y en pocos combos puede acabar con él, el reverse al bien leído por parte de Chocolo y lo va a meter en la esquina de nuevo, situación muy peligrosa, el agarre le saltará por encima ahora, ahí está, el cross se lo cubre correctamente Rock, pero no se consigue aprovechar Chocolo en el combo, se le hace un shoryuken, pero se lo lee a Rock Howard, pero solo castigan un agarre ahí, muy poco daño, podría haber conseguido mucho más, buen bloqueo por parte de Chocolo, le puede saltar de nuevo con los 10 hadokens y se va hacia atrás, ha perdido ya bastante vida, le rompe el focus con la palmada y un nuevo el vortex de Akuma, no la aprovecha, se vuelve hacia atrás, buen barrido de Rock Howard, castigándole a esos hadokens como hacía la última vez, el hajancho lo bloquea a Chocolo y era un juego de fuchis ahí a corta distancia, buen tech por parte de Rock que tiene 3 barras y el ultra lleno y le va a dar el hadok en aéreo, esto es el final, pero falla el combo, el reversal y va a ser el ultra 1, que va a acabar con este segundo round y va a igualar las cosas en el marcador. Bueno, ya está calentito Rock Howard, ¿no? Está calentito y le ha lanzado al IEX ahí cuando sabía hacer el ultra y sin ningún tipo de problema. Sí, sí, ha sido un gran fallo por parte de Chocolo fallar ese combo, Rock le ha metido el reversal ahí en medio y buen castigo de esas IEX, como dijera otra vez, muy buenas por su parte, buena concentración, no permitirle a Chocolo tener la iniciativa, le vuelve a saltar por encima y la presión, se escapa con focus backdash, de nuevo a larga distancia, Rock debe intentar cargar ese ultra poco a poco y no permitir que Chocolo le zoné tan fácilmente con proyectiles y Chocolo va cambiando en su estilo ofensivo y defensivo, buen combo de Rock Howard, veremos si le puede seguir presionando, no se escapa con el teleport y de nuevo Chocolo a la defensiva, una y otra vez, buen tech por parte de Rock que se escapa, y vamos ahora un poquito más concentrado, buen barrido, empieza la presión de Akuma, le agarra y entrará en el vortex ahora, otro agarre más, Rock Howard tiene una situación muy difícil, el overhead que lo esquiva, pero el combo va a conectar, de nuevo acabado en Shoryu y X, sigue la presión de Akuma, se escapa Rock con backdash y le vuelve a castigar a estos Kames ahí a Eros, pero falla el combo de nuevo, el reversal es Chocolo en la esquina y mucho cuidado porque un solo ultra, un puede acabar con él, se intentará escapar Chocolo, no, buen tech, y la presión ahora, un solo combo acabaría en cualquiera de los jugadores y sentenciaría el combate, intenta caer Chocolo de nuevo, la presión, está un chipeo de vida, Rock Howard que ataca de nuevo a Chocolo desesperado, y la patada media que va a acabar con este primer combate. Esa patada media como le duele a Chun-Li, ¿eh? Eso tiene tela. Primer punto para Chocolo, Sharin, esperado, supongo. Efectivamente, bueno, es un matchup muy complicado para Chun-Li, como habíamos dicho otras veces, lo tiene muy difícil, como hemos visto especialmente cuando Akuma le tira al suelo, es una situación realmente complicada para Chun, tiene que tomar muchas decisiones arriesgadas, adivinar muchas de las opciones de Chocolo, y Chocolo está jugando bastante bien, cambiando entre ofensiva y defensiva, como suele hacer contra Chun, y sobre todo aprovecharse de los errores de Rock Howard, que no está terminando bien sus combos y no se está librando en defensa todo lo que debería, y lo está pagando bastante caro, al menos en este primer combate, veremos si ahora se sabe adaptar al estilo de Chocolo y cambiar el resultado. Bueno, pero aún así, Toni, yo creo que hemos visto que a mínimo fallo ha cometido Chocolo, como en el segundo round, Rock Howard lo aprovecha y puede sorprender de esa manera. Sí, por supuesto, y además es que si sabe castigar los errores que tiene Chocolo, los pocos errores que tiene Chocolo, Chun Lee es un personaje muy potente en ese aspecto, ¿sabes? Y siempre le va a hacer daño y le va a quitar buenos bocados de vida, que va a pagar y que pueden poner en peligro ese combate que están ejecutando, así que veremos cómo sigue y veremos, Sharin, si hay sorpresa. Están a dos puntos de ganar Chocolo, están a tres Rock Howard de ganar esta Open Cup. Sí, pues ahí está efectivamente Chocolo, 1-0, necesita efectivamente dos combates más para llevarse la victoria. Y por aquí comienza el segundo combate. Efectivamente, y vamos a Rock Howard, empezando con un salto, una actitud muy ofensiva, que no sé si debería tomar Rock Howard tan precipitadamente. Buentec, por su parte, un poquito más hacia adelante, de nuevo. Rock Howard realmente yendo a saca por Chocolo encima de él, todo el rato no le deja tener ninguna otra iniciativa. Y Buentec, de nuevo, esa defensa de Rock Howard que todos conocemos. Y ese focus puede haber sido castigado más duramente, pero aún así le ha quitado bastante vida a Chocolo en la esquina. Situación muy peligrosa, y esta vez si le agarra, está a punto Chocolo de caer. Veremos si puede aprovecharse, Chocolo se levanta con el puño medio. Y el barrido, esto es muy peligroso, pero se cubre bien Rock Howard, que enlace de Hangzhou Nuevo lo va a evitar. Dos seguidos, Chocolo el aire a aire y la patada baja. Gran ofensiva, gran ofensiva. Madre mía, Rostó. Y Rock Howard viene muy bien en los primeros. Justo lo que comentábamos, Ángel. Chun-Li puede pegar muy fuerte si se despiza a Chocolo. Sí, recordemos que Chun tiene ahora tres barras de X llenas, y la cuarta si la llena fácilmente podría tener el super, que es tan bueno. Y el combo de Chocolo ahí que termina con el barrido, pero se libra a Rock Howard con el reversal, le sigue presionando a Hangzhou, no le consigue castigar el backdash ahí. Y Rock Howard con actitud totalmente ofensiva, 100%, cambiando mucho el estilo que solemos ver en Rock Howard. Pero ahora Chocolo que tiene iniciativa, pero falla el agarre. Intenta avanzar de nuevo a Rock Howard, pero no lo consigue. Y el teleport para escapar, está ahora Chocolo en la esquina. Tiene que ir con muchísimo cuidado el ultra cargado de Rock. Le va a caer con la deskick y de nuevo el agarre. No ha podido techearlo Rock y muy poca vida. Y le va a conectar los golpes débiles que sentenciarán en este segundo round empatándolo a uno. Bravo, bravo, bravo. Chocolo en estado puro. Enorme, desde luego. Chocolo se ha puesto esta vez las pilas, ya no se ha dejado sorprender ni una. Tiene que ir ahora Chocolo con mucho cuidado porque Chum tiene la barra de super llena y el super es uno de los mejores del juego, los más rápidos. Puede castigar prácticamente cualquier movimiento que esté más lanzado. Y Chocolo lo sabe, jugará con más cuidado. Rock Howard con actitud ofensiva y no le consigue castigar ahí. Intenta castigar el atatsu para escapar. El reverso se lo espera Chocolo. Y el haganso, esto puede ser mucho daño. No intenta el link y Chocolo se escapa con el atatsu de la esquina para volver a ganar la posición táctica. Y le interesa de nuevo a volver a zonear. Tiene que ir con cuidado porque tiene Rock el ultra lleno y el más mínimo fallo le puede costar muchísima vida. Rock Howard con actitud de Intenta. Vuelve a fallar el castigo de los Kameshi. Va a ser muy duro el castigo de Chocolo que termina embarrido. El cross de nuevo. Y falla el combo Chocolo, pero aún así le ha hecho muchísimo daño. Le castiga a Witte la patada fuerte y se escapa con telepora. Es Rock Howard el que tiene que ir a por Chocolo porque tiene gran ventaja de vida. Pero un super podría cambiarlo todo. Y de nuevo en lockdown veremos si le chipea con el Shoryu. No tenía nada que hacer. No juega en la situación. El chipeo es muy grande en ese movimiento. Y como hemos visto, todo puede acabar en un barrido. Pero no sé cómo lo has visto, Toni, pero igual ha estado Rock Howard esperando demasiado a meter el ultra. No ha visto la situación y yo creo que se ha desconcentrado. Quizás ha dependido demasiado de eso. La verdad es que no lo sé. Pero sí que es cierto que el primer combate no ha tenido nada que ver. El primer round no ha tenido nada que ver con el resto de rounds del amigo Rock Howard. Ha salido a saco, además. Ha salido a saco. Ha triunfado en este primer round, pero después Chocolo se ha centrado y ha demostrado el gran jugador que es. Quizás por eso, ¿no? Porque esa actitud ofensiva viene bien cuando es el primer round, ¿no? Exactamente. La sorpresa ya en el segundo. Además, fíjate el respeto que han tenido en el tercer round de que casi nos han tocado en 20 segundos, como aquel que dice. Ha habido una defensa absoluta por parte de los dos jugadores, Sharyu. Sí, creo que… Se está jugando mucho, eso está clarísimo. Sí, a Chocolo le ha pillado por sorpresa ese primer round la actitud totalmente ofensiva de Rock Howard que se caracteriza por ser un jugador más bien defensivo a no ser que tenga, como es común la iniciativa. Pero normalmente Rock Howard suele ser más conservador y parece que está tomando una ruta muy diferente en estos combates, al menos al comienzo. Está saltándole nada más empezar, cosa que no se suele esperar y Chocolo ha caído, pero bueno, se ha sabido adaptar luego más tarde. Y creo que Rock Howard debe jugar un poquito más defensivo si quiere volver al combate porque Chocolo realmente es un personaje que, Akuma, puede hacer muchísimo daño en un par de errores y un solo knockdown, como hemos visto, puede acabar con la partida y Rock Howard lo sabe. Vemos ahí de nuevo como empieza con un dash, una actitud demasiado ofensiva, debería jugar un poquito más hacia atrás y ahora es Akuma quien se lanza ahí con Atatsu, se da el barrido y el knockdown de nuevo, esto es muy peligroso, la palmada, buen tech por parte de Rock Howard, pero ha perdido ya media vida y buen focus a Hanzo, pero no se consigue aprovechar del todo por lástima y se tira a nuevo Chocolo con el Crovas y va a hacer Atatsu de nuevo el barrido. No, intenta el rest, pero lo falla y está ahí Hanzo que lo va a cortar, se escapa con teleport y muy difícil para castigar en esa situación si no tiene carga Chun-Li para castigárselo con ultra, intenta la frame trap, sigue manteniendo esa ventaja de vida y ese zoneo que tiene a Rock Howard totalmente contra las cuerdas, y falla de nuevo la frame trap, pero le consigue agarrar más tarde, ha perdido muchísima vida a Chocolo, se levanta con ultra y va a funcionar. Se acabó. A ver si la respuesta sencilla es la más efectiva y ha sido este el caso. Sin duda. Punto departivo para el amigo Chocolo, ni más ni menos. Sí, la verdad es que se ha arriesgado bastante Chocolo levantándose con ese ultra, pero es algo que de vez en cuando no se suele esperar, la funcional de ultra Akuma además sale muy rápido, muy difícil de castigar, y vemos ahí cómo se aprovecha con ese cancel del Haddocken para meterle un combo y de nuevo a zonearle sin prisa, aunque Rock Howard tenga super, va cargándose barra a Chocolo poco a poco, el Vortex de nuevo atrapado ahí, intenta cubrirse y se le va a dar, se cubre y deja ganar su overhead, le va a pegar con los Haddockens, esta vez sí que los consigue castigar Rock Howard, pero tiene muchísima ventaja de vida Akuma, le va a meter en la esquina y le conecta al combo, esto puede ser muy grande y muy bien el stun ese, y veremos si puede aprovechar el castigo, ahí está ese combo, y le mete el reset con el agarre, no se lo esperaba Chocolo, se escapa con el teleport, Rock Howard lo castiga con puño fuerte, ventaja de vida para Rock, y el Hakann Shaikh para evitar la patada, muy bien leído por parte de Rock Howard, me ha gustado mucho esa actitud ofensiva, que esta vez sí la ha funcionado, y veremos si puede volver al combate de Rock Howard o por el contrario Chocolo, que está en su match point, con 6 sentenciales a esta final. De momento hemos garantizado un round más, siempre es interesante para el espectador, veremos. Realmente impresionante la actitud ofensiva que está teniendo Rock Howard, yendo totalmente a por Chocolo, no está dejando ni un momento de respirar, pero como digo, los errores pueden ser muy caros en la ofensa, ya que mirad como lo que le puede hacer a Akuma, le tiene en el suelo ya en peligro, e intenta el focus ahí para escapar, no consigue castigarlo con el backdash, y le hace el gancho que se escapa con teleport, Akuma se mete en la esquina, y ahora es Akuma el que tiene la ventaja de vida mínima, se vuelve a escapar de nuevo, le salta Rock Howard, y es esta actitud muy ofensiva, que le puede salir muy cara, ahí está el barrido que va a acabar, no, prefiere hacerlo con short, y le vuelve a tirar al suelo, sigue presionando Chocolo, una y otra vez, de nuevo le tira al suelo, y Rock Howard tiene que defenderse mejor, tiene que ir con mucho cuidado, porque está en la esquina, tiene barra de super, de Jajancio de nuevo, y si es Chocolo el que intenta pegar ahora, muy poquita vida para Rock Howard, y el golpe que trae a que va a sentenciar el combate, una actitud demasiado ofensiva por parte de Rock, que le ha acabado costando esta final, y Chocolo jugando a su nivel, pues Chocolo campeón de esta primera Open Cup de la temporada, uno de Super Street Fighter 4, totalmente merecido, 3-0 contra Rock Howard, ha sido un combate duro, yo supongo que también el hecho de que Rock Howard, quizás no estaba lo suficientemente concentrado en el combate, por haber llegado un poco tarde, o lo que sea, le ha podido afectar, y al final nos hemos encontrado con un Chocolo, pues Recio, un Chocolo totalmente centrado, un Chocolo, un Chocolo Chocolo al 100%, al fin y al cabo, uno de los mejores jugadores de España, que por fin se vuelven a enfrentar en un combate, como es esta final de la Open Cup, yo no sé si habrán jugadores mejores que estos, si en los siguientes campeonatos vendrán jugadores mejores, pero la verdad es que es un auténtico placer ver combates así, Sharingan. Efectivamente, y hemos visto los errores que ha cometido Rock Howard, que no suelen ser así, pero este combate Chocolo ha estado por encima, se ha sabido aprovechar de esa… Rock Howard cuando ha tenido esa actitud atacante, le ha ido bien, parece que es arriesgado, es muy arriesgado atacar a Siakuma más que nada, porque Chun-Li una vez está en el suelo, ya habéis visto lo que puede pasar, un solo error en el ataque, te puede costar el combate, y necesitas ser un poquito más conservador, pero bueno, así la decisión de Rock Howard tomar esta actitud en estos combates, no le ha funcionado, pero bueno, Chocolo ha estado a su nivel, muy bien jugado por parte de ambos, y una gran final al fin y al cabo. Pues muchísimas gracias Sharin, hemos disfrutado una vez más con tu narración de este grandísimo juego. A vosotros Ángel. Y bueno Tony, a ver si tenemos más por aquí, muchísimas gracias. Un auténtico placer colaborar con la LVP, y esperemos que no sea ni la primera ni la última, la primera tiene que ser, pero la última esperemos que no. Cuenta con ello. Pues hasta aquí esta gran final de la Open Cup de Super Street Fighter, Chocolo, nuevo campeón de esta Open Cup, muchísimas gracias por vernos. Gracias por vernos.